El presidente de la Unión de Periodistas de la Información Deportiva, Leobardo García, habló sobre la entrega de los reconocimientos a dos integrantes de la UPI. Es un reconocimiento que entrega la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos a reporteros consolidados, a jóvenes promesas, en este caso se entregó el premio Ángel Fernández a Gerardo Santaya por haber sido, es una persona que está a punto de cumplir ya 20 años en el área de deportes, a él se le entregó ese reconocimiento, el otro a Timoteo Torres, tiene más de 40 años, a él se le entregó el reconocimiento para Inano, que entrega a la Federación cada año. Estos reconocimientos se tenían que haber entregado desde el año pasado, pero por circunstancias de la Federación se entregaron en los estados y en esta ocasión a nosotros nos tocó darse a ellos. Pues esto es un estímulo para que sigan trabajando, para que sigan superando y que sigan apoyando a las nuevas generaciones que vienen. El presidente de la UPI también habló sobre lo que viene para el periodismo deportivo oaxaqueño. Pues esperamos seguir con los cursos, ¿no? A principios de mes tuvimos una convivencia deportiva para conmemorar la libertad de expresión, pero queremos ir un poquito más allá, queremos tener más profesionalización de los compañeros, entonces queremos traer gente de otras partes que nos apoyen, que nos refresquen conocimientos y que a la vez nos den más posibilidades de desempeñar una labor más profesional. Habías platicado sobre a lo mejor buscar también por ahí, pues a lo mejor convenios o bueno, unirse con universidades. Para los jóvenes también, igual hay muchos que les interesa dedicarse a esta profesión del periodismo deportivo, ¿qué le dices también a la juventud oaxaqueña? Pues que se anime a la crónica deportiva es muy bonita, es muy padre y es muy apasionante. Cuando algo te gusta, pasa a segundo término del trabajo. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.